Música Llegó el momento que todos estaban esperando informarse por supuesto con el primer noticiero para salvadoreños en el exterior 15 de agosto del 2019 iniciamos con los principales titulares Y TV Noticias es presentado por Río Grande Food, sabor y calidad Casa di Fratelli, cocina italiana Diputados critican que el exmandatario Mauricio Funes utilizó dinero público para gastos personales Milena Mayorga continúa siendo excluida y podría quedarse sin votar en las elecciones de su partido el próximo 25 de agosto Ministra de Turismo anunció inversión de 23 millones en Proyecto Sur City Esto y más no se lo pierda en ITV Noticias Así iniciamos con el primer noticiero para salvadoreños en el exterior Y el presidente Nayib Bukele vetó por inconveniente una reforma a la ley de la carrera docente que ampliaba la compensación de 15 salarios base a docentes que renuncien al cumplir con edad y tiempo de servicio que actualmente ya estaba legislada a los pensionados que todavía trabajaban en el sistema educativo El presidente de la república vetó el decreto de reforma por dos razones Se aprobó con dispensa de trámite sin razón de urgencia Lo cual es considerado como una infracción constitucional y resulta inviable financieramente El funcionario de PCN asegura que la asamblea cometió un error en votar a favor de la reforma de dicha ley Y que el ejecutivo está siguiendo ese mismo lineamiento Creo que se cometió un error Yo no me había puesto a ver la letra pequeña Le soy franco, eso lo hice hasta el día de ayer Creo que se cometió un error en la asamblea Y un error igual de grueso en casa presidencial Aquí se aprobó algo que ya estaba vigente Y el presidente vetó algo que ya estaba vigente En otras palabras, ni se debió haber dado el decreto Ni tampoco se debió haber vetado Se dio algo que ya existía Y se vetó algo que ya existía Pero por su parte el diputado Sabla Ante su crítica señalaba que lo único que se está realizando Es obstruir el trabajo del presidente Partidariamente no tienen visión de nación Y lo que están haciendo es obstruyendo todo el trabajo del presidente Si no se tuvo que haber votado, ¿por qué lo sometió a votación el FMLN? Y el escalafón todo el tiempo se ha venido dando Pero esta vez han hecho estas cosas sin decir de dónde se van a sacar los fondos Con imágenes de Francisco Granados Informo para ITV Noticias, Alejandro Minero La diputada Milena Mayorga, luego de ser excluida del partido Arena Así lo dijo ella, critica uno de los aspectos en el nuevo COENA Renovar los miembros del Instituto Político La palabra renovación creo que ya está bien triada en Arena Se habla de renovación cuando se ven rostros diferentes Pero muchas veces tienen el mismo pensamiento, la misma línea partidaria Que viene de una forma vertical Y ya el partido tiene que ser más horizontal Para la diputada Milena Mayorga se trata de modernizar el partido Y se deben escuchar diferentes voces Una voz disidente prácticamente Ellos la están apartando y entonces se vuelve como una dictadura partidaria ¿Y qué quiere el ciudadano? El ciudadano quiere gente que esté realmente luchando por sus necesidades En las nuevas planillas del partido Arena No se ha escuchado que quieran velar por los derechos de los votantes Ese discurso no lo he escuchado yo de estas planillas ¿Cómo van a conectar? ¿Cómo nos vamos a quitar el estigma de corruptos? Si ahora desde el 2015 que supuestamente Arena dio iniciativa de ley al proyecto de las ICIES En octubre del 2015 ahora se está replegando y se está quedando callada ¿Cómo nos vamos a quitar ese estigma de corrupción? Tenemos nosotros también que apoyar que estas comisiones internacionales vengan y que investiguen El pasado y el presente Para que ya podamos tener un El Salvador mucho más limpio y transparente La parlamentaria dice que ella no tiene candidatos preferidos para las internas Lo único que pide son propuestas innovadoras para la población No hay alguien en particular Sino que el discurso es mucho más moderno Es un discurso donde no está incluso señalándonos Sino que se lo está dejando a un tribunal de primera instancia Pero el otro candidato se dedicó a emitir juicio de valor en mi contra E incluso como persona, hablar de mi ADN Eso sí, le voy a decir, mi ADN no es de hacerme los opachos ante los problemas de corrupción Por ejemplo, yo sí, eso sí, tengo un ADN de honestidad Ahí sí le puedo responder a ese candidato Milena destaca que lo que ve es una agenda ejecutiva Representando sectores de poder Generacional sí, porque estamos viendo rostros jóvenes Pero de mentalidad, porque ya sabemos que es en las actitudes No es en la edad, es en la mentalidad Y no estamos viendo un ARENA que quiera modernizarse Que quiera estar más actualizado Seguimos siempre con agendas ejecutivas Representando sectores de poder Al contrario, el diputado Norman Quijano dice que ve unidad en los candidatos del partido ARENA Bueno, los candidatos andan visitando todas las estructuras del partido Lo que me ha agradado es que he visto al menos en dos o tres ocasiones que andan las dos planillas Y eso es importante, porque demuestra unidad y se hace una sola convocatoria Convocatoria, perdón, ahorra recursos Porque estar a veces alquilando locales Desarrollando eventos, porque llega una planilla Y luego llega la otra planilla Yo creo que, y da un mensaje de unidad Yo lo único que esperaría es que después del 25 de agosto Que podamos marchar unificados Y que podamos recobrar la esperanza de nuestros compatriotas en nuestro instituto político La confianza que es tan importante y que se ha perdido En los próximos días, la Comisión Electoral Nacional evaluará si Gustavo López o Francisco Mansur Cumplen con los requisitos para ser el nuevo titular del partido Cuyas elecciones están programadas para el 25 de agosto del presente año Con imágenes de Francisco Granados, informo para ITV Noticias, Claudia Martínez La ministra de Turismo y el presidente de TESAL Anunciaron inversión de 23 millones para el proyecto emblemático SurCity Impulsado por el gobierno del presidente Nayib Bukele Para nosotros es un honor estar en esta nueva inversión Y sobre todo clave para el proyecto SurCity Que ustedes saben que es la apuesta estratégica del presidente Nayib Bukele Porque SurCity lo que pretende es ser el ancla para poder posicionar al Salvador Con su valor diferenciador que son nuestras olas que las tenemos aquí enfrente El objetivo de SurCity es poder pasar de un país desconocido o conocido Solo por malas noticias como un país que tiene un gran recurso natural Que son nuestras olas, eso no quiere decir que vamos a descuidar Todos los otros productos turísticos que tenemos alrededor del país Y para poder hacer el proyecto SurCity necesitamos hacer una intervención integral Y justamente como decía Edwin previo a la conferencia de prensa Para poder tener una intervención integral debemos de tener los servicios básicos Y la energía eléctrica es uno de ellos Y justamente los inversionistas una de las solicitudes que más nos hacen Cuando los visitamos es el tema del servicio de energía eléctrica La distribución que puedan tener ellos una buena calidad de recibimiento de energía eléctrica Para poder atender a sus clientes Es decir, por eso es que estamos en esta etapa de SurCity preparándonos Para que así cuando vengan los turistas tanto nacionales como internacionales Puedan tener un servicio de calidad Primero decirles que para ETESAL es un honor anunciarles esta inversión Esta inversión que viene a apoyar este gran proyecto para el país Que es SurCity Decirles que no puede haber desarrollo en el país sin energía de calidad Y ahora toda inversión o toda apuesta ahí estaremos a la par Ya no hay decisiones de personas que digan se va a hacer esta expansión O se va a hacer esta subestación por antojo Ahora donde realmente estén los proyectos Allá es donde ETESAL va a estar Y bien lo decía la ministra, aquí trabajamos en equipo Si algo caracteriza a este gobierno Al gobierno del presidente Nayib Bukele Es que todos trabajamos en equipo Por supuesto la apuesta de toda la zona costera Que no solo de las nuevas inversiones de hoteles como esta Sino de que muchas que habrán en todas las zonas Van a necesitar esa energía de calidad Por eso ETESAL toma la decisión de hacer esta inversión De 23 millones de dólares En dos rubros Uno en la construcción de una subestación En Tamanique Y la dos en la ampliación de toda la línea de alta tensión Sobre toda la costa La diputada Margarita Escobar mostró su alegría Al ver que la sociedad civil tiene total interés En involucrarse en los proyectos de desarrollo De tecnologías de la Asamblea Legislativa Ya que se le fue entregado la propuesta de ley Para un diario oficial electrónico e impreso Lo que estamos viendo esta mañana es algo maravilloso Y es que la sociedad civil se ha decidido involucrar En los procesos de desarrollo de derechos de tecnologías Que impulsamos aquí en la Asamblea Legislativa En representación de la asociación Para hacer entrega a la diputada Margarita Escobar De un proyecto de ley Que se denomina Ley del Diario Oficial Electrónico e Impreso La idea es mejorar la edición del diario oficial Poniéndolo de manera electrónica Esto nos va a facilitar los trámites Y modernizará esta institución Piensa en grande e inicia tu negocio sin preocupaciones Nosotros te ayudamos a inscribirlo Llámanos al 301-448-1637 Será un placer atenderte Somos tu mejor opción 1327B University Boulevard East Tacoma Park Maryland 2912 Teléfono 301-448-1637 O 240-501-3314 M&G Es todo en un solo lugar Celebremos la independencia Festival Guanaco 2019 Desde República Dominicana Joe Vera Pero como crees Que amándote tanto Los sabaneros de Agnizeto Molina Películas muy sanas Y la gente van a ver las Los ex-bookies La sonora dinamita Y muchos artistas más En Russofield 15901 Old Columbia Pike Bostonville Maryland 2866 Tickets a la venta En Ticari.com Y Mega Mart Para más información Al 301-213-8656 240-223-7544 Patrocina Amigos salvadoreños Y centroamericanos Un saludo a Julio Hernández Contador graduado De la Universidad Del Estado de Nueva York Con más de 25 años De experiencia En su servicio En HH Business Solutions Donde preparamos Sus impuestos Registramos su negocio Pramitamos su número De la IRS Y preparamos impuestos De años atrasados Visítenos en el 1562 De la New York Avenue En Huntington Station Nueva York 11746 O llámenos al 631-423-8630 En las oficinas De Centennial El Humperity Será un placer Atenderlo Estás buscando seguro de auto Personal, comercial O seguro de workers' compensations General liability En Liberty State Insurance Estamos listos para servirte Hablamos tu idioma Y el idioma De los ahorros Recuerde que le damos seguro Con o sin licencia Licencia internacional O de su país Liberty State Insurance Agency Búscanos en 7491 De New Hampshire Avenue Tacoma Park Maryland 20912 Teléfono 301-434-0101 Búscalo seguro Liberty State Tus agentes de confianza En Río Grande Nos aseguramos Que nuestros tamales Riguas Tortillas Y pupusas Que usted consume Provengan de tierras fértiles Y que sean elaboradas Por manos expertas Y desde la cosecha Escogemos el mejor maíz Puro Original Y sin procesos Río Grande Manos expertas Sabores naturales Casa di Fratelli La auténtica comida italiana Preparada por manos salvadoreñas El mejor lugar para disfrutar en familia La combinación perfecta de pastas, mariscos y carnes Vive los grandes momentos con nosotros En Casa di Fratelli Disfruta nuestra variedad de postres y vinos Tu visita a Nueva York nunca será igual 477 All Country Road Westbury 11 590 Llámanos al 516-385-3700 Búscanos en las redes sociales Como Casa di Fratelli Casa di Fratelli Cocina italiana Muchísimas gracias por continuar informándose con nosotros Y los diputados de la Asamblea Legislativa Criticaron la ostentosa manera de vivir Que llevaba el exmandatario Mauricio Funes Luego que la Fiscalía General de la República Revelara los gastos que hizo mientras era jefe de Estado Es la dilapidación de los recursos públicos En asuntos intrascendentes, baladíes El derroche de ostentación que él hizo Todo el mundo lo conoce A través de relojes, zapatos y todo ese tipo de cosas Se dio un estilo de vida No acorde a la remuneración que puede tener un presidente de la República Parecía que gastaba como que si fuera un millonario Como que si hubiese nacido millonario Así es que eso todos lo sabemos Todos los salvadoreños lo conocemos El diputado del FMLN, Jorge Chafik Handal Dijo esperar que en el caso del saqueo público Donde está involucrado el expresidente Mauricio Funes Prive a la justicia y no a la politización de las leyes Argumentando que el exfiscal Douglas Meléndez Fabricó pruebas para robustecer ese caso Bueno mira, yo quiero hacer una reflexión general Nosotros esperaríamos como FMLN Que aquí prive la justicia Y no la politización de las leyes De acuerdo, de la justicia misma ¿Por qué lo digo? Porque mira, ese proceso ahorita está bien Hablando así, está bien calaseado ¿Por qué? Porque el antiguo fiscal, el anterior fiscal Bueno, salió a luz pública Que fabricó un montón de piezas Para fortalecer el caso Porque no tenían mayores indicios Entonces, si ese va a ser Sobre lo cual se está manteniendo Y lanzando este proceso Eso me parece ser que habla muy mal De la justicia salvadoreña ¿De acuerdo? Y yo no estoy diciendo aquí Que estamos defendiendo a nadie Estoy diciendo un hecho que salió públicamente Que incluso salieron testigos a decir Si a mí me presionaron Para que hiciera esto Y compusiera esto Y lo presentara de tal manera Ojalá que esa no vaya a ser la base De esas dos mil y pico de piezas Incluso de ese dato Que gastó 150 mil en las mascotas Por su parte, Nidia Díaz Señalaba que no se debe politizar la justicia Y que todo su proceso de investigación Sea transparente Yo creo que el proceso debe seguir Apegado a la transparencia ¿Verdad? Y que debe ser pronto y debida la justicia Nosotros estamos en esa dirección Él tiene una serie de acusaciones Que se prueben Para eso están los procesos De cargos, descargos Y también la transparencia Lo que exigimos para que no se vaya A judicializar la política Ni a politizar la justicia En eso estamos muy atentos nosotros Que ha sucedido no solo aquí Y lo hemos visto recientemente En el caso de Cifrío Reyes Sino en otros procesos nacionales E internacionales En ese sentido Handel criticó que algunos funcionarios Del actual gobierno No hayan presentado Su declaración de probidad Mira, eso habla muy mal de ellos ¿Por qué? Porque todo su discurso Es siempre la transparencia El no ocultar datos El esto El lo otro Y presentándose ellos Como los ángeles De la pureza Con imágenes de Francisco Granados Informó para ITV Noticias Alejandro Minero Trabajando en equipo Como hasta ahora lo han hecho Dice el director De la Policía Nacional Civil Que los resultados Del plan control territorial Son esperanzadores Muy positivos Para la población salvadoreña Donde reflejan Cifras bajas De homicidios Y extorsiones Los resultados Los resultados Que estamos teniendo Son positivos Son esperanzadores Y para nosotros En la institución policial Es de carácter satisfactorio El plan de control territorial Los resultados Que está teniendo Se debe Al trabajo en equipo Que las diferentes instituciones Estamos teniendo Y el propósito Del plan El propósito es Garantizarle la seguridad Ciudadana A todos los salvadoreños ¿Dónde iniciamos Con el plan? Iniciamos En 22 municipios Que es en los cuales Estamos actualmente Del 20 de junio Hasta la fecha Las autoridades Han visto los resultados Del plan control territorial Uno de ellos Es la reducción De homicidios Con los homicidios En el mes de mayo Tuvimos una alza De los homicidios Recordemos que venimos De números De los 230 250 Y en el mes de junio Ya entramos En una disminución De un 24% Voy a hablar De porcentajes Los números Se los podemos dar Nosotros Para que ustedes puedan Hacer sus notas Periodísticas En el mes de julio Tuvimos ya 154 homicidios En el mes de julio Del año pasado Andábamos en cifras De 230 250 Que son los promedios Ya en el mes de julio Ya se Hace una muestra De un 47% De disminución Sobre los Homicidios En el mes de agosto En el mes de agosto Nosotros ya llevamos El 54 52% Ahí nos estamos moviendo De disminución De los homicidios Con respecto Al mes de agosto Del año pasado Según el director Aproximadamente 8500 personas Han sido capturadas Con más De 1500 Órdenes Administrativas Ejecutadas Estamos llegando A 500 A 500 personas Que han sido detenidas Por el delito De homicidio Y quienes son Esas personas Que se han detenido Algunos son miembros De estructuras criminales Son pandilleros Aseguran que la población Está perdiendo El miedo A denunciar Se está llenando De esperanza Por ver Un mejor El Salvador Hace unos días Las autoridades De seguridad Llegaron A la asamblea A pedir A los diputados Mejoras Para los elementos De la corporación Policial Estamos proponiendo Reformar La ley De la carrera Policial Que ha tenido 24 años Durmiendo En escritorios En un andamiaje Que no nos dio Mayores resultados Estamos trayendo Esa ley De la carrera Policial Al año 2019 Y ahí viene Una serie De beneficios Para el personal Operativo Policial Como también Para el personal Administrativo Estamos hablando De propuestas De un nuevo escalafón Con tiempos Con porcentajes Estamos hablando También del escalafón Del personal Administrativo Que también El personal Administrativo Existe Hay un 67 Al 70% Del personal Administrativo Que gana Menos de Menos de 500 dólares Que también Hay que acordarse Que ahí hay Hay personal De servicio Obrero Técnico Profesionales Que han estado Ahí abandonados De por vida Además se refirió Al riego De nacionalidad Nicaragüense Que se encontraba Recluido En la granja Penitenciaria De Zacatecoluca En el departamento De La Paz Quien se fugó Del recinto Desde el día De ayer Estamos realizando Operaciones En todo lo que es El departamento De La Paz Lamentablemente Pues hay una persona Que estaba trabajando En una granja Penitenciaria Y esta persona Es de origen Nicaragüense Ustedes pueden ver En redes sociales La cantidad de años Que esta persona Tenía O tiene Porque ahí Lo tiene vigente Él es una persona Que había sido Capturado Por el delito De hurto Y robo Agravado Nosotros seguimos En la búsqueda Estamos Desde ese momento Trabajamos Conjuntamente Con la dirección De centros penales Y aquellos Y aquellos que tenían Bajo su custodia Pues han sido Notificados A la fiscalía Para que sean Las investigaciones Nosotros Seguiremos Buscándolo Y es uno más Que viene A engrosar La fila De los que andan Fugitivos Así es que Si estamos Informados De ese caso El reo Fue identificado Como José Antonio Aguirre Gutiérrez De 36 años De edad Quien purgaba Una condena De 11 años Por los delitos De hurto Agravado Y por robo Informó Para ITV Noticias Claudia Martínez El Instituto De Veteranos De Guerra Después de 30 años De ser prácticamente Ignorados Por las administraciones De los gobiernos Anteriores Agradecieron El apoyo Que el presidente Y el ministro De la defensa Por tomarlos En cuenta Era como decirle Al gobierno Nayib Bukele Gracias Señor presidente Porque este avance De ahora De estarle dando Este espacio A estos veteranos Que estaban Prácticamente olvidados Y fuera del sistema Por capricho De los dos Ex ministros De la defensa Que es Munguilla Payés Y Benítez Parada Que nunca quisieron Tener ninguna Relación Con el sector De veteranos Y le agradecemos Al nuevo ministro Y al vice ministro De la defensa Que dice que va a trabajar De la mano Con nuestro sector Y le agradecemos Al gobierno De la república Nayib Bukele Por tomar en cuenta Este sector Que en ninguno De los gobiernos Anteriores Los 20 años De arena Y los 10 años Del FMLN No se puso La buena voluntad De dignificar A estos hombres De la fuerza armada Como del FMLN histórico El vocero Del instituto De veteranos Recalca Que lo único Que quieren Es un presupuesto Acorde a las necesidades Y digno Para los excombatientes Estamos trabajando Nada menos El día de ayer Tuvimos una reunión De emergencia Para plantear El tema único En agenda Que era El presupuesto Para el sector De veteranos Y excombatientes Queremos un presupuesto Acorde a las necesidades Del veterano Queremos ser consecuentes Con el veterano A que el veterano Tenga una pensión digna Y una indemnización digna El punto de honor En la comisión Del instituto Es que el veterano Sea pensionado Y sea Y sea Este Se le dé su Perdón Se le dé su El puesto Que él Económicamente Se lo ha ganado La indemnización Con imágenes De Francisco Granados Informó para ITV Noticias Alejandro Minero Casa di Fratelli La auténtica comida italiana Preparada por manos salvadoreñas El mejor lugar Para disfrutar en familia La combinación perfecta De pastas, mariscos y carnes Vive los grandes momentos Con nosotros En Casa di Fratelli Disfruta nuestra variedad De postres y vinos Tu visita a Nueva York Nunca será igual 477 All Country Road Westbury 11 590 Llámanos al 516-385-3700 Búscanos en las redes sociales Como Casa di Fratelli Casa di Fratelli Cocina italiana Amigos salvadoreños Y centroamericanos Un saludo a Julio Hernández Contador graduado De la Universidad Del Estado de Nueva York Con más de 25 años De experiencia En su servicio En HH Business Solutions Donde preparamos Sus impuestos Registramos su negocio Pramitamos su número En la IRS Y preparamos impuestos De años atrasados Visítenos en el 1562 De la New York Avenue En Huntington Station Nueva York 11 746 O llámenos al 631-423-8630 En las oficinas de Centennial Todo a Precios Increíbles A Precios Increíbles Llame ahora Y reserve el suyo Llamando al 631-609-8707 631-609-8707 Y en El Salvador Área 503-2223-3047 O escríbanos a NewRentacar503 Arroba gmail.com NewRentacar En Río Grande Nos aseguramos Que nuestros tamales Riguas Tortillas y pupusas Que usted consume Provengan de tierras fértiles Y que sean elaboradas Por manos expertas Y desde la cosecha Escogemos el mejor maíz Puro Original Y sin procesos Río Grande Manos expertas Sabores naturales Estás buscando Seguro de auto Personal Comercial O seguro de Workers' Compensations General Liability En Liberty State Insurance Estamos listos Para servirte Hablamos tu idioma Y el idioma De los sabores Recuerde Que le damos seguro Con o sin licencia Licencia internacional O de su país Liberty State Insurance Agency Búscanos en 7491 De New Hampshire Avenue Tacoma Park Maryland 20912 Teléfono 301-434-0101 Búscalo seguro Liberty State Tus agentes de confianza Celebremos la independencia Festival Guanaco 2019 Desde República Dominicana Joe Evera Joe Evera Los sabaneros de Agnisseto Molina Los ex-bookies La sonora dinamita Es un rojo Es un rojo a mi carrito Es un último modelo Y muchos artistas más En Russofield 15901 Old Columbia Pike Bostonville Maryland 2866 Tickets a la venta Tickets a la venta En Tiqueri.com Y Mega Mart Para más información Al 301-213-8656 240-223-7544 Patrocina Esta noche tengo ganas de cantar Y de llevarle a mi novia Piensa en grande E inicia tu negocio Sin preocupaciones Nosotros te ayudamos A inscribirlo Llámanos al 301-448-1637 Será un placer Atenderte Somos tu mejor opción 1327B University Boulevard East Tacoma Park Maryland 2912 Teléfono 301-448-1637 O 240-501-3314 MNG Es todo En un solo lugar En hechos internacionales El asesor de seguridad Nacional de la Casa Blanca John Bolton Hizo un llamado A Rusia y a China Para que reconsidenen Su postura Ante la crisis Venezolana Y su apoyo Al presidente En disputa Nicolás Maduro El asesor de seguridad Nacional John Bolton Se ha convertido En la mano derecha Del presidente Donald Trump Para idear Las políticas Sobre Venezuela Y en centro Y en centro de atención En Caracas El viejito Terrible Y fascista John Bolton Lo único Que se le ocurrió Fue Proponerle Al presidente De Estados Unidos En Norteamérica Que firmara Un decreto Para un bloqueo Económico Financiero Y comercial Contra Venezuela Washington Washington Congeló La semana pasada Todos los activos Del país Sudamericano Y amenazó Con imponer Sanciones A quien haga Negocios Con él En entrevista Con Greta Van Susteren De La Voz De América Bolton Mandó Un mensaje Directo A dos De los Grandes Aliados De Nicolás Maduro Creo que los rusos Y los chinos Deben tener Mucho cuidado Como proceden Aquí El gobierno De Venezuela Les debe Miles de millones De dólares Y si entra Un nuevo gobierno Y decide Que esa deuda Es ilegal Contraída Ilegalmente Podrían repudiarla Según Bolton La oposición Venezolana Estima que hay Entre 20.000 Y 25.000 Militares Y paramilitares Cubanos En Venezuela John Bolton No se aventuró A pronosticar Cuanto más Nicolás Maduro Puede resistirse A la presión Financiera Internacional Pero si dijo Que Estados Unidos Se reserva Una carta Bajo la manga Ciertamente No es nuestro deseo Ver ninguna Intervención militar Queremos una Transferencia Pacífica Del poder Esperamos Que el régimen No cause Aún más estragos De los que ya Ha causado Pero nadie Debería pensar Que vamos a permitir Que esto continúe Y la caída Más alta De los mercados En el 2019 Se registró Esta semana Expertos aseguran Que se debe A la incertidumbre De los inversionistas Mientras las economías Del mundo Pasan por un momento Difícil Wall Street Experimentó El deceso Más marcado De este año Armando Armenta Analista financiero Y económico Se refiere A las causas Las coyunturales Están muy relacionadas Con la guerra comercial Entre China Y Estados Unidos Ya que el presidente Trump Ha aumentado Las aranceles O la amenaza De aumentar Los aranceles A los productos Chinos La incertidumbre Que ha venido Aumentando Recientemente Señala Va de la mano Con la desaceleración De los mercados Globales A lo que se suman Los pronósticos Sobre el alcance De la economía De Estados Unidos El mercado No ve como suficiente La capacidad Que tiene La Reserva Federal En hacer Una política monetaria Expansiva En el momento En el cual Se dé Esta desaceleración Económica La Reserva Federal Ha venido tomando Medidas Como la disminución De las tasas De interés En 25 puntos Porcentuales En su más reciente Anuncio El impacto económico Dice el experto Puede llegar Hasta países De Latinoamérica Por ser economías Emergentes Esta incertidumbre Sobre el rumbo De la economía Mundial Hace que el apetito O la demanda Por inversiones En activos de riesgo Como son las inversiones En activos financieros Latinoamericanos Sea mucho menor La consecuencia De ello Sería notable Resalta Es decir Que vamos a ver Movimientos De depreciación De las monedas De Latinoamérica Caída en las bolsas Debido a este menor Apetito Por riesgo Por parte De los inversionistas Tanto globales Como locales De las mismas economías Que buscan activos Más seguros En momentos de incertidumbre Se espera que al cierre De este año Se reduzca la bruma De incertidumbre Que hoy oscurece La economía global Que proviene Afirma De las políticas Comerciales De Estados Unidos Junto con su política De aranceles Que son identificadas Como la potencial Causa de una recesión Concluimos nuestro espacio Informativo De ITV Noticias Nosotros le agradecemos Su fina sintonía Noche a noche Informándose por supuesto De ITV Noticias El primer noticiero Para salvadoreños En el exterior Yo los espero mañana Bendiciones ¡Gracias!